Si no, el juego es muy interesante Jero, es muy muy interesante el juego Está muy chulo, tiene muchas No sé, a ver, también siento que tienes que haber jugado Primero, si no te vas a enterar de nada, pero Cassandra Present Está el teatro donde están Dina Y el Jess, creo que se va Al menos nos han hecho esta cinemática Volviendo atrás, porque si no sería un coñazo tener que venir Otra vez aquí andando, eh ¿Estás bien? Las leche ¿Es tu sangre? Se está ocultando en En este acuario Venga, voy a tirarme el pulso, eh Vale Venga Te limpiaré un poco Me dice que Te estoy viendo desde una marca en la piscina La felicidad existe Así te va a caer el móvil ahora, eh A la hueva, que te cuidao Sube los brazos Mira, tenemos que estar llenas de golpe por todos lados Y no me extraña Madre mía Bueno, también siento que eso es mucha sangre, eh Mira, sangre, arañazo para el lado izquierdo Eso es un arañazo guapo A la derecha Pues nada, nos va a limpiar las heridas Porque estamos, pues Aquí nos vendremos abajo Y contaremos un poco todo Nos desahogaremos Es normal Tener una cosa en cuenta Eli ahora mismo tiene mucha Mucha carga emocional Con el tema de Joel De que encima la pava esta Se lo recordara En plan Aún escucho sus voces ¿Sabes? Dijo la mongola Está bien Y luego fue la ira la que llevó Pues a pegarle ahí un montón de porrazos Ahí a Nora Bum Bumba Y normal La verdad La rabia No quiero perderte Bien Dos años antes Justo cuando entregamos O fuimos a ver a los luciérnegas Para que encontraran la cura de nosotros Vale Si esto es llegando ¿Verdad? Ah no Esto Ah que volvimos Nosotros O sea nosotros volvimos O sea Eli volvió sola Esto fue después del primero ¿Vale? Todo esto fue mucho después del primero Dos años ¿Vale? Porque si Hace cuatro años de todo ¿Vale? Pues dos años más tarde Del primero Y dos años antes del segundo De hecho nosotros Sigamos siendo un pelín jovencitas Un pelín jovenzolas No sé por qué vino hasta aquí Eli Vale Aquí no debería Bueno sí que debería De hecho sí que debería haber A ver algo Pero el tema de que los maté O sea que se mataron O sea se murieron Y se pudieron convertir en algo La grabadora Aquí es donde descubrirán todo Supongo ¿No? Donde ella descubrirá Todo lo que pasó realmente De ahí todos La mayoría ya se ha ido No sé A qué grupo me voy a unir Yo fui una de las que quisieron ir Tras el contrabandista Y la chica Dijeron que Aunque la encontrásemos O de milagro Diéramos con otra persona inmune Se ha escuchado ahí Daría igual El único que podía desarrollar la vacuna murió Caballo Yoel Ven aquí ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre Escaparte en plena noche? Por favor Dime algo No puedes irte dejándome una nota Y Dina y ella Son una cosa rara No sé si son novias Porque realmente no lo son Pero algo raro hay O sea Se gustan Se quieren Pero ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo vuelvas a mentirme? Me voy A ver si se le cuenta la verdad Esperemos que sí Y no volverás A verme nunca Pero si me dices la verdad Volveré a Jackson Sea lo que sea ¿Le va a contar la verdad? ¿Le va a contar la verdad? Supongo que sí Cuéntamelo Joel Joel El hecho de crear la vacuna Te habría matado Y los detuve Caras Caras No 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 me toques Joder Volveré pero Se acabó Es entendible Es entendible Andando ambos casos ¿Vale? Es entendible Seattle Día 3 Lo he dicho Es muy entendible Ambos casos Ambas actitudes Tanto de Joel Como de ella Vale Es obvio En esta imagen había muchos wallpaper Mucho fondo de pantalla De hecho Esa salió en el trailer Esa escena Que hemos visto ahí Con toda ella Así muy magullada Y tal Creo que todo el mundo Lo hubiera salvado No sé Ahí va Le he dado cartel Pero bueno Ah mira Esto es el Esto es el Kurtis and Becker Tu favorito Esto Ah esto es un Ah esto es escena Vale Esto es el teatro Vale Dina Jesse La guitarra Para practicar Para otro día Compañeros Otro día No tenemos que salvar el mundo O vengarnos Me han dicho Por aquí Eso tío ¿Dónde está ese par? Ahora va a pillar a Jesse Y a Y a Dina besándose algo Ah pues no Ah está durmiendo Dina Vale Este momento de tensión Así Necesario Qué pasado No sé Un momento así como De drama ¿Sabes? No sé Es para musiquilla ¿Vale? Una mala noche Hasta le cuesta No vomitar Debiste llamarme ¿Está embarazada? Sí Sé por qué habéis venido aquí Pero ella debe irse Necesita cuidados Que no podemos Ya lo sé Lo sé Pero no puedo dejar a Tommy Está aquí por mi culpa ¿Podrías llevártela tú? No se irá de aquí sin ti Claro Claro es que este es el exnovio de la otra Pero que esta también se ha liado con ella Es un poco aquí un triángulo amoroso Un tranto Tranto confuso Vamos A por Tommy Ese acuario del que te han hablado Se va calmando Tommy aún no ha encontrado a Abby Vamos a esperar allí ¿Entonces dejaremos sola a Adina? Son órdenes Vale Digámosle que nos vamos Yo esperaré fuera Sí Lo he dicho Tiene un Tiene un Relación extraña ¿Vale? Porque Tiene un camacar Dina Y Jess Eran novios Pero lo dejaron Al poco Estas empezaron ahí Un poco a liarse Tienes que cerrarnos la puerta Luego vio como se quedó Bueno Supo como se quedaba embarazada Entonces como que Ah Vale Adelante El acuario está junto a la costa Debería ser por aquí Sí Es imposible Estar seco En esta ciudad Entre una cosa y otra Siempre estábamos mojados La verdad Ay perdón Yo ahí digo Un salto muy grande La verdad Vale Sube Vale Vale ¡Hop! Joder Pues te digo la verdad Subiendo con Dina Subiendo con Dina Sube más rápido No quiero decir nada Yes Ponte las pilas Que tu nombre te gana Gracias Tiene la fuerza ¿Qué sabe Dina? Mira me gusta Este paisaje Así tan guay Tío La lluvia me encanta No es eso No es eso No es eso No es eso No lo crees Tía ¿Por qué no va más adelante este tío? ¿Y averiguaste por qué lo hicieron? Sí No es que no se escucha tío ¿Por qué se escuchó tan bajo? ¿Por qué se escuchó tan bajo? ¿Algo para ti? No Me gustaría aclarar una cosa Cuando demos con Tommy ¿Nos vamos a casa? Sí ¿Vejarás a alguno de esos capullos vivos? Dina debería estar en Jackson Vale Bien Venga hombre Tira para adelante Tanto mira para atrás Nada que Hay veces que se rayo un poco la ida ¿Veis? En plan como que Tengo que esperarle Porque Me habla como muy bajito Como si estuviera al lado Y vamos a ir mucho más adelante ¿Sabes? ¿Se puede pasar por aquí? No Vale Centro de convenciones Ah pues por aquí Pues te da pinta Vale Uy Esa música ahí ¡Bum! Voy Dame un segundo Hombre Ya he luteo un poco Te ayudo Te ayudo Un poco de cabeza No es posible Vale No hay manera Te lo dije Quería comprobarlo ¿Te preocupa Que puedan seguirnos Hasta Jackson? ¿A qué te refieres? Pues a que vamos A por muchos de los suyos En su ciudad Por lo que hicieron Pero Abby y sus amigos No fueron a Jackson Por algo que había hecho Joel Este lugar No es como Jackson Es decir Joel y Tommy Ayudaron a Abby Cuando la atacaron ¿Puedo avanzar? Tratan de matar A todos los que se cruzan Te dispararon En cuanto te vieron ¿O no? Sí Sí Pues he vuelto Que Jackson vaya Allí siempre Intentamos ayudar Y aquí A tiro limpio Contra el mundo Ah, perdón Yo digo ¿Qué pasa? No me digas No digas No digas Va a ser un list ahora No es el Sherlock Tú Ese es el Rock Hong ¿Qué armas tengo? O sea ¿Tengo munición o algo? Tengo la mierda Tengo la mierda ¿No puedo ir para abajo? No, no me deja ir para abajo ¿What? No me deja coger nada Vale ¿Son cuatro? Sí Son cuatro Me tengo Uf Es que van todos muy juntos ¡Hola! ¿Ha atravesado el muro ese tú? Aparilla, aparilla Aparilla Toma Ahí va Toma Pintazo, pintazo Toma Madre mía Tú Como está aquí Ua Estás de Estás de Más telecomendero Mira cómo está la de Móstoles Vale, pues ya estaría ¿Me ha visto otro? ¿En serio? Matarlo ya, vale ¡Dime! He perdido Uno Y otros tres Cuatro tiros Bueno, me han dado Bueno, dilo lo que tú quieras Toma, yo también ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! Bueno, ahora que sí Muchas gracias, Jess Has hecho un gran labor Un gran trabajo La verdad que sí Pues son un coñazo Los arquitos Los hibidos de los cojones Son unos pesados Los Scars ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Tú que tiras más sueldo? Sí Bueno, no pasa nada Yo hubiera ido para arriba El juego son un total De 25-30 horas ¿Vale? Parkour Tío, otra vez es allí Ahora sí Cambiar munición ¿Puedo hacer esta? No, no puedo hacer ninguna De hecho, el amigo Jess Está un poco en paneíto Siempre acaba como muy atrás No la moto Vamos a ver, Jess ¿Te vas a quitar, hijo? ¡Una noria! Mira qué desastre El acuario Está al lado de esa noria Espero que Tommy También lo sepa ¡Bomba! ¡Yuh! Mierda Parece que no Parece ser que sí Jess Me hace igual el detallito ¿Vale? De que haya el musgo este Las algas están para aquí arriba Y cuando estemos nadando Pues se van quitando ¿Sabes? Vale Vale El paisaje así me encanta Te digo en serio Vale, es para ahí abajo De que sea yo que sea así ¿Por aquí arriba? No, por aquí arriba no Parece ¿Puedo bucearme aquí o qué? Ah, pues sí No pensaba que fuera tan profundo También te digo Lo dicho, me encanta así el paisaje este De... No sé Tanta maleza Tan verdoso Y encima con... No sé, con lluvias ¿Sabes? Me molan mucho las lluvias En los videojuegos Y más, por ejemplo Si está bien hecho, ¿sabes? Si está mal hecho Pues, bueno Le pueden dar por el saco Te metí Es por aquí Es por aquí Vale, camioneta ¿Dónde está Jess? ¿Se sabe ahogado tú? Ah, está ahí Vamos, hombre Que lento es Ay, estos nudos Jesús Gracias Pues supongo Si me ayudas Y me estoy acordando ahora Con la tontería Me he jugado un montón Hace de juegos en directo La gran mayoría Los hemos acabado Pero a algunos Los hemos quedado medias Porque o eran maluchos O andas de algún tipo De bug, error Me he aburrido, ¿vale? Simplemente Si me hubieras dicho Que te ibas Pensé Que no te parecería bien Todo esto Admiraba a Joel Lo que le ocurrió Fue una mierda Habría ido contigo Es tan guay Como si escuchas a ranas, ¿eh? A Joel también Le caías genial Pensaba que me molabas Vaya ¿En serio? Si, pero no sabía Que la que te molaba Era la novia Pues Por allí Si tiene pinta Que sea por allí Por allí está todo cortado Por la izquierda Creo que más de lo mismo A ver Si, he visto La coquilla de atrás Pero estaba Estaba pocho Pues No sé si es por aquí También te digo Estaba hecho una mierda, tío A ver, si es por aquí Ah, no No, por aquí arriba no es Nada No es ni de coña A ver si salimos Sí Creo que es por aquí Izquierda o derecha Vamos a ir por aquí Porque creo que es el car Míralo Uff Estos son lobos Contra Scars Uff Madre mía Casi voy Pero de repente he visto Al vigía ese La tormenta es bastante No creo que sea fácil Traer la lancha de vuelta Quiero ser el primero En pisar esa puta playa Tendrás tu oportunidad Todos Al suelo Al suelo, amigo Al suelo Yes Tiene que tirar al suelo Que te va a ver Imbécil Nada, chico Yo en ese cabezón Que me lleva Toma Aguantazo Dios bendito Margarita No dejan esto, tío Vale, tenemos uno ahí Te lo puedo pegar Yo creo que con toda la cara Eh Vale, me dispara Vamos, venga, venga Chúfale Qué pena no poder cambiar De ángulo, tío Vamos Ahí va Esquiva, esquiva Esquiva, esquiva Venga, un tiro Un tiro Perfecto Ah, no me quita la pena Mira No quiero gastar la munición Vale Parece la ayuda, eh Yes Muy, muy agradecido Agradecido con el de arriba Pues Me imagino Me imagino que será justo ahí ¿Qué ha sido eso? Son Hecho un vistazo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Asquerosa Ven aquí Aprende Puñala Gua Sería muy bien Hacerle descuento De cuántas personas Hemos matado Uy, madre mía Hola Pues Lo he dicho Si no es Es que creo que es para ahí dentro Ah, no Pues puede ser por aquí delante Sí, sí Vale Qué susto me ha ¿Qué dices? Por aquí Esto que era Eso Uy, qué buen tiro Yes Qué buen tiro Mijo A ver si hay algo para luchar aquí Ah, pues ¿Por aquí no era? O eso creo Vale, vamos a seguir por aquí Yes, amigo A ver Es que va, es que va Ahí va, me ha pegado tú Por debajo, ¿no? Sí, vale Callate la boca Arreglaoslas Claro que se abre El perro estaba muerto cuando yo llegué A los ocho me remito Solamente Que le quité Su prisión corpórea Vale, pues ¿Esto qué es? Fleches Larks Ok Bueno, hubiera sido el mismo viaje Para que por aquí, ¿no? Por lo que veo Sí, más o menos sí De hacerme daño Qué buena la esto Los maliguis, tú Sí, era un esto de moda Por lo que veo Una tienda de ropa, etc Al, una mesa, tú Hacía tiempo que no veía una A ver si puedo mejorar el arco, ¿vale? Creo que el arco ¿Se podrá mejorar el arco? Ah, sí, sí puede El tema tensado A ver, velocidad de tensado Vale Este me gusta Estabilidad Este, este, este mola A ver ¿Qué es lo que hace exactamente? Ah, bueno Nada, la cuerda más tensada Supongo, ¿no? Sí, mucho más Sí Perfecto Ah, solo puedes poner una Según parece Creo Estoy seguro Vale, queda más así Ahora yo creo que el arco Es muy buena arma Lo que pasa es que te da mucho en En, pues eso En disparar En tensar sobre todo ¿Ya está? Ah, igual es para adelante Por ahí Pero si no estaba tan alto Qué guay, ¿no? Vaya pechazo Ha pegado, tú Madre mía Es como yo en el vídeo de hoy Ahí haciendo el spot ese Ahí tú Vaya pechada Ha pegado Ha pegado, tú ¡Uah! Que no, que por aquí no es Venga, empecemos No pasa nada Así un pequeño traspié ¿Hemos puesto el arco bien? Creo que no A ver Eh... Eso no estoy seguro Venga, vamos para arriba Venga, va Es que creo que no se ha guardado Qué pena Vaya pechada Hemos pegado, eh No sé la verdad Estos humanos Hoy en día Son todo débiles, tío Son todo débiles Vale, vamos a comprobarlo ahora Vale, de todas maneras Vale, no, no, no se ha guardado Porque mirad cómo es el El, la cuerda ¿Vale? Mirad cómo es ahora Esto no se puede pasar, ¿verdad? No, esto no se puede pasar Nada Tengo que decir que, bueno Como caída Espectacular, ¿vale? 10 de 10 Muy, muy interesante ¿Puedo poner algo más? No, vale Nada Bueno, vamos Vale, carame los datos No te tires por ahí, ¿vale? No pasa nada Porque demos la vuelta Por aquí sí, ¿no? Por aquí no pasa nada Perfecto Por aquí está estupendo Grande ¿Podremos seguir? No tiene pinta, ¿eh? No, no tiene pinta No es por aquí No, por aquí no es ¿Por debajo otra vez? Sí, por debajo sí Ah, pues no ¿Es por ahí entonces? Es que no sé exactamente Donde tenemos que ir ahora Atajar por el centro No sé qué ¡Uy! Con Chelu, Chelu Grande esos cien pitazos, amigo Creo que sí se podía cambiar el ángulo A ver Es que en el 1 Creo que sí que se podía Cambiar el ángulo De estar aquí a la izquierda Hasta a la derecha Por ejemplo, cuando apuntas y tal Pero aquí no estoy seguro Vale, pues no estoy seguro De dónde es, ¿eh? ¿Por aquí? Vale, pero aquí sí, ¿no? ¿Este es un sitio diferente? Sí, sí, este es diferente Ah, no, estoy igual que el llante No, sí, hemos llegado al mismo sitio Pues el camión ¿El camión de aquí atrás? ¿Me da alguna pista aquí el amigo? Que no puedo hacer mucho más por aquí Estos son los que no me gustan En plan, he seguido este camino Y ahora no ¿Veis por aquí? No sé Vale, aquí estaba lo de antes No podía hacer mucho más La mesa ¿Esto qué es? Una botita Pues me la llevo Pues si me entro un poco de ahí De Viruji Y por el frente del camión El de atrás Vamos a ver No, porque eso es agua No, pero no se pede A no ser que me deje entrar No, no, pero que no se pede Ah, pues sí Ah, pues no No, no, no No, por ahí no es, ¿vale? Por ahí no es Hacho, ¿Jace me va a decir algo? ¿Perdón de eso o algo? Me parece muy extraño, tío Bueno, me tengo que subir por ahí, ¿eh? Por donde habíamos dicho antes que no era Pero puede ser que sí Tengo que, bueno, avanzar tanto Bueno, sí, para un esto de trabajo Pero no O sea, para un puesto de trabajo Pero no sé Ay, que me ha atascado ¿Qué hace este? Ah ¿Por aquí? No, no es por ahí, ¿vale? De eso tiene que ser por aquí Porque no me deja avanzar la corriente ¿What? No me deja avanzar más O sea, no es por ahí atrás Porque más que nada No he podido avanzar por la corriente Por aquí no creo que sea Porque no me va a dejar subir, ¿no? No, no me deja subir No empecemos otra vez, hombre No empecemos otra vez Con lo bien que estábamos Y lo peor que Jess No me dice nada Porque normalmente los personajes Te dicen algo Te dan alguna pista, ¿sabes? De, oye, es por aquí O, eh Mira Y te dicen dónde es, ¿sabes? Pero aquí no Qué raro Pero he dicho No me deja avanzar por ahí atrás, ¿vale? No me deja No me deja volver No me deja volver Por eso Hay como una Hay corriente No me deja, ¿vale? Eso para indicarnos No sé, que no es para ahí, vaya Eh, no hemos cogido esto ¿Cómo lo quedo? Por aquí tampoco Por aquí a la izquierda tampoco es Porque es la puerta esta extraña Pues a paso Gracias Por arriba Hostia Joder, macho No había visto el mueblecito este Ay, la rampita, tío La verdad es que me parió Fíjate, es que lo ponen aquí No me he enterado, ¿eh? Claro, o lo ves enfrente o Ay ¿Esto para qué es? Ah, para un arma Cuerpo a cuerpo Qué bueno Esto es para tener dos armas Cuerpo a cuerpo, me parece Ah, no Fue una arma larga Pensaba que era para el cuchillo Anda, qué bien Ya era hora Muy bien, hombre, muy bien Cinemática Sí, ¿no? Sí, vale Joder Ahora como coño cruzamos Espalí los camiones Por esa carretera Está bastante lejos ¿Qué tal con eso? Oh Oh, mamá Pues toca robar, mi gente Vale, pues Let's go Me he quitado la chancla Que me estaban sudando los pies Y me estaban picando Bueno, me estaban picando No sé, me apetece quitarme la chancla Exacto Madre mía, ¿eh? Cómo corre aero, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, tío? Esperemos que sean pocos Vale, por aquí, ¿no? Ah, por aquí Por aquí, mijito Y por fin También tengo una cosa Ha tardado mucho en decirme Para dónde era Hemos estado bastante tiempo perdidos Pero bueno ¿Esto qué es? Ah, esto es para levantarlo, ¿no? Sí Eh, ¿me ayudas? No hace falta, madre Ya, el tío potente Sí, ahora Que lo tenga yo levantar entero Vale Vale Listo Venga Alejo Por aquí Venga Vale ¿Dónde estoy? Vale Te digo En otros juegos La capacidad pulmonar Es impresionantemente ridícula ¿Vale? En plan Tiene muchísima Pero aquí está bastante bien ¿Quieres ayudar? Sí 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 Va a ser Tommy Bueno, puede ser Tommy Exacto Vamos, amigo Vamos ¿Me voy a dejar subir o qué? Ahora sí Vale, gracias Vamos, Eli Vamos Mueve esas brazos Venga Ejercita, ejercita Mira cámara, tú Me tengo ganas de romperla Espera, no Porque no es tan roja No la están viendo Tomas, Flynn Ay, 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 ay Qué penita Ese hombre va a morir Igual ha muerto Me cago en todo Por aquí llegaremos al puerto Quitaremos la lancha No los oíste Hablaban de Tommy No lo sabemos ¿Y de quién, si no? Pues otro como tú Si tienes razón Se habrá largado Para cuando lleguen Se dirigía hacia Abby Así que tenemos que... Tiene problemas Sabe cuidarse solo Dios santo La mejor forma de ayudarlo Es ir a por Abby Está sesionada, eh Si te vas No volveré a salvarte el culo Ojalá lo consigas Y se va Me dijo Para ayuda que nos hacía Que era ninguna Está perfecto Pues nada Me dio capacidad Es pulmonar, ¿vale? ¿Dónde ha ido? ¿What? Ah, que ha subido por aquí No sé Vale, ya hay dos Pero eso lo van a dar por saco ¿Me han visto? Ah, que hay un pavo ahí detrás ¿No puedo pasar por aquí? ¿En serio? Pero no ha pasado la lancha No tiene sentido ¿En serio? Un poco de tongo aquí He visto, eh He visto claramente un tonguito Me cago en 10 Yo aquí en el agua Joder, macho ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡El agua! ¿Qué tengo de armas? Me muestra la lancha ¿De dónde ha ido? ¡Venga, mira, mira! ¡Toma, guantazo! ¡Toma, tontito! ¡Venga! ¡Venga! ¡A tu casa! ¡Hala! ¡A pasear con los peces! Vamos a hacer aquí la técnica, ¿vale? ¡Vamos a pegar, tío! Es lo que tienen, ¿no? ¿Cómo va a hacer esto, tío? ¿En serio no ha muerto? No me lo creo ¿Cómo no ha muerto, tío? ¿En serio? ¿Venga, vamos con mi pusillazo? ¿Qué ha atascado, tío? Nada, voy a morir, tío ¡Es pesadilla! ¡Corre, Eli, corre! ¡Otra vez más agua, tío! Estamos llenos de agua No voy a poder curarme nunca No, tengo que estar aquí arriba ¡No se mueva! No muero Venga, que no muero Que era broma No sé que vendrán más No pase nada, Eli No pase nada ¡Cállate la boca! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero ese tío! ¡Mira! ¡Mira la cara de mierda! ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¿Tu sangre? ¿Tú te crees? ¿Te piensas estar aguando al escondite? ¡Me lo he liado, tío! ¡Eh! ¡Balita! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso me ha dado mucha... ¡Mucha! ¡Mucha vida! ¡Eh! ¡Por aquí no es verdad! ¡No! ¡Me he cargado al menos aquí a 4 o 5, ¿no? ¡Vale! ¡Supongo que será para allí, ¿no? ¡Porque por aquí no me ha dejado ir! ¡Nada! ¡Qué F, ¿no? O sea... Intenta ir por ahí, pero no me ha dejado Pues tendremos que ir por el otro lado Porque por aquí no es que... Creo que sea por abajo, ¿no? A ver... No... Pero así un poco... Efectamente digo, ¿eh? O sea... Que justo sigo a la barca Viene por aquí y no pasa nada ¿Veis? Hasta aquí no puedo ir Nada, un poco EF Efectamente digo Es un poco robadiña Un poco hurto, la verdad Por ahí vas ¿Qué haces, hombre? Elito va a caer, ¿eh? ¡Se va a caer usted! ¡Vale! Vale, tenemos aquí a una Toma, guantazo Venga, ahí Callate ¿En serio? Hay que disparar ahora, tío Ahí viene aquí arriba, ¿no? Vale, tenemos a dos abajo Joder, está aquí encima, tío Por favor, que me den un par de balas Aunque sea, tío Nada, perfecto Y... ¡Guau! ¡Qué bien, la verdad! Venían sin balas ¡Qué bien! O sea, han venido a matarme sin balas Se dio otra vez Joder, y si está justo elevado Corre, corre, corre Toma Una bajita protea Dale fuerte ahí ¡Dios, no! Callate Tío ¡Pedazo de mierda! No le he pegado, tío ¡Balita, vámonos! No, balita, balita, balita Ahí viene detrás mía ¡Ay va, que eso me destroza tú! No hay menos más Todo más, todo más Mira, mira, está ¡Ay va! ¡Y saca la mierda! ¡Ay, que me ahoga! Toma Ya, me ha malado, eh Dios Pues no tengo muchas balas, también te digo Pensaba que lo había matado antes ¿Esto qué es? Vale, venga, bala de copeta Me gusta, me gusta, me gusta Ahí hay otro tonto ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Pues... ¡Ah, mira! Está ahí la barca Pues vamos a ir bajando, ¿no? Seguramente haya más gente por aquí Ahí viene ¡No! ¡Dale, dale! ¡A por él! ¡Dale, dale! ¡Dale! No me creo ¡Uy, mira más! ¿Ha muerto? Vale Pues... Estoy un poco fucket, ¿eh? La lancha Pero tengo que aquí lo hemos hecho demasiado Buff agresivo a toda leche Pero bueno, nada, va a hacer nada Estamos en los cracks Vale ¿Por dónde es? ¿Por aquí? No creo, ¿no? ¿O sí? ¿Por aquí? Bueno, sí, te he dado pinta Sí, sí, sí Ah, bueno Se controla bastante fácil, ¿eh? Esperemos que sea por aquí Vale, sí, sí Ambos caminos van todos al mismo camino Perfecto No va a ser que alguno llevan algún acantilado Y el otro al bueno, ¿sabes? No Gracias.